estamos de vuelta en 7 magazine en la 7 de la rioja abrimos una ventana a la cultura y en este caso a la literatura con un autor riojano con pascual martínez hola pascual qué tal bienvenido hola buenas tardes bueno y que vienes a presentarnos una nueva novela la patria de los suicidas un thriller una novela negra y bueno cuando surge la patria de los suicidas y por qué pues esto surge a raíz de un artículo que leí hace ya pues unos dos o tres años y en el que se decía pues que había una comarca en la zona de jaén y de córdoba había como un triángulo imaginario cuyos vértices eran pues y nazar alcalá la real que es un pueblo también de jaén y pliego de córdoba y en el que suceden digamos pues es un hecho que parece un poco raro y un poco extraordinario pues que se triplica la tasa de suicidios que en el resto de españa entonces a raíz de ahí pues empecé a investigar me empecé a interesar y de ahí digamos que surgió el germen de la novela en esa noticia estaba la chispa para empezar a desarrollar para enfrentarnos al folio en blanco no pascual y para que nos llegara la inspiración y que nos llevara en esta novela hasta que viajáramos hasta hasta córdoba aquí el lector que se va a encontrar saber se va a encontrar sobre todo una novela en el que lo que subyace sobre todo es el tema de los suicidios un problema digamos que tenemos que sigue siendo un poco tabú que no se suele hablar mucho de ello porque parece que es como como un estigma y y sobre todo darle un poco de de reconocimiento digamos de que la gente sepa que es un problema real igual que hay muertos por tráfico y se hacen campañas de tráfico para prevenir los accidentes pues yo creo que no nos tomamos lo suficientemente en serio un problema que que parece que siempre lo tendemos a esconder y ese digamos que es lo que subyace de la novela esta es tu segunda novela tu primera novela como sigue como novela negra pero sí que tienes una novela anterior que bueno no tiene mucho que ver no a ver yo siempre he sido más de thriller y de novela negra es el género donde yo creo que me muevo mejor pero es verdad que la primera novela que escribí hace siete años con una editorial de mario jana con sin índice digamos que era sobre el descubrimiento de una tumba de un personaje de la antigüedad y fue un más hacia una novela histórica un thriller histórico pero yo lo que realmente me gusta y donde creo que me muevo mejor es en la novela negra la patria de los suicidas comenzó en tu cabeza atrás esa chispa de esa noticia hace ya un par de años creo no y durante este tiempo bueno pues se has estado trabajando sobre ella si a ver hace dos o tres años unos dos años empecé a ella a darle vueltas a la idea empezó a documentarme sobre la zona y porque pueden pasar allá esos las causas por que pueden pasar allá estos estos acontecimientos tan extraños y hace un año más o menos antes justo de la pandemia digamos que le di un poco una vuelta y la acabe pues la remate digamos y nada luego empecé a mandarla y tuve la suerte de que siruela enseguida me llamó y empezamos a trabajar con ella en junio y hasta que se ha ido atrasando un poco por el tema de la pandemia también porque estaba previsto que saliera un poco antes pero bueno ayer ya salió y ya está en todas las librerías bueno ayer llegaba a las librerías hoy aquí en 7 magazine su autor y ha querido venir a presentarla de manera oficial pascual llegan ya las críticas y algunos hablan de un debut maravilloso en el thriller pascual bueno estás contento sí hombre estoy muy contento la verdad pero tampoco a ver no siempre es halagador que la gente le guste y que estaba estaba en vuestra que está teniendo buenas críticas y pero bueno a ver poco a poco poco a poco a ver a ver cómo sigue la cosa pero si en principio estoy muy contento si no tienes encontrado poco a poco con los lectores también que te vayan diciendo que queremos ya el segundo que para cuando no el segundo esto de las sagas que empieza así y acaba en dos tres o cuatro volúmenes sí a ver es curioso porque claro lo que a ti te cuesta igual escribir dos o tres años claro luego igual en una semana o en dos o tres días un lector que le guste efectivamente y enseguida te preguntan por eso bueno y para cuando el próximo a ver es difícil y llevará su tiempo pero yo creo que sí que habrá continuación porque sí sí el recibimiento es bueno y parece que los personajes también pueden tener una trayectoria pues seguramente sí que habrá una segunda parte y si se puede ya en algún proyecto literario si estoy tengo algún otro proyecto aparte de 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 la continuación pero ya tengo algún germen también alguna idea para seguir con con la continuación de la patria de los suicidios y y ahí estoy ahí estoy algo he escrito pero pero no quiero cantar nada eso nos pasa todos los lectores supongo que a ti también como lector no lo de ir a exigir al autor y el segundo para cuando no y oye déjame respirar he estado tres años inmenso en esta inmerso en esta historia y ya demandamos el siguiente volumen si a ver a ver como lector a mí también me pasa sobre todo cuando te gusta algo enseguida quieres como que pues que salga la segunda parte y seguir cuando un libro te gusta nunca quieres que se acabe digamos entonces que te pidan a continuación es muy muy de agradecer pero también es verdad que por otra parte claro se habla de un tema complicado los suicidas suicidios ahorcamientos en una época en la que hemos vivido un confinamiento con también con tanta muerte alrededor y tantos problemas entonces también hay veces yo ahora creo que necesito exigenarme un poco pero bueno me exigenaré rápido porque habrá que intentar y eso seguir con la segunda parte bueno pues aquí de momento ya está la patria de los suicidas de la que podemos disfrutar está ya en todas las librerías ustedes ya pueden hacerse con uno de estos ejemplares de este escritor de pascual martínez riojano lo groñés sí lo groño ha estado aquí esta tarde presentándonos esta novela este thriller que seguramente estoy convencida de que llegarán muchos más pascual y que aquí vendrás a presentarlos pues muchas gracias gracias pascual y ahora vamos a irnos con con música no sé si ya han tenido la oportunidad de escuchar pues la última de carlos vives que ha unido su voz también a ricky martín para dar forma y vida una canción muy veraniega carlos vives artista ganador de múltiples premios grammy está de regreso con canción bonita un tema que promete convertirse en uno de los éxitos del verano y en esta nueva aventura musical comparte protagonismo nada menos que con ricky martín regalándonos un poderoso encuentro de los sonidos de colombia y puerto rico en una sola canción canción bonita es una declaración de amor a puerto rico una historia encantadora que se ha venido tejiendo desde que carlos vives y ricky martín se conocieran hace muchos años en esta isla la misma que ha inspirado varios de sus éxitos musicales y que les ha unido desde siempre colores vibrantes energía contagiosa vibra positiva y hasta el color de la isla del encanto son varios de los elementos que unen a este par de leyendas musicales y que vamos a encontrar en canción bonita el videoclip grabado en el viejo san juan piñones y el icónico bar el batey destaca la estética la cultura y la historia de puerto rico centro comercial experience parque rioja te ofrece la información de cultura y ocio en 7 magazine y ya está con nosotros jorge quirante director del teatro bretón de logroño la jorge que tal bienvenido muchas gracias buenas tardes bueno vamos a hablar de lo que tenemos por delante este fin de semana en en el teatro bretón pues tenemos dos espectáculos muy interesantes de teatro los dos uno forma parte del ciclo que llamamos grandes obras grandes autores las criadas de jean jeanet que tendrá lugar el próximo sábado y el otro es un espectáculo que se ha estrenado recientemente se llama golfa y tiene un destinatario principal que son los jóvenes es un espectáculo dirigido y con dramaturgia de jose padilla y este espectáculo contará también con una función dirigida a público de a estudiantes de secundaria del último curso de de secundaria y de bachillerato que tendrá lugar en horario escolar el lunes y haya previsto que en torno a 200 estudiantes de secundaria acudan a esa función bueno en primer lugar las criadas es una función que se ha estrenado también en esta temporada en versión de paco becerra que es un premio nacional de literatura dramática de hace siete u ocho años y con dirección de un director joven también pero de una amplia trayectoria que es luis luque cuenta con un reparto muy atractivo alicia borrachero anna torrent y jorge calvo y es una función que escribió durante su estancia en la cárcel jean jene y que produjo mucho rechazo en el momento de su estreno y que sin embargo el paso del tiempo lo ha hecho convertirse en un auténtico clásico dos criadas de una señora de la sociedad francesa realizan una especie de ficción en la que una clara juega a ser la señora y la otra la criada solange y al revés en otros momentos solange juega a ser la criada mientras la otra juega a ser la señora hasta que en un momento determinado pues llega precisamente la señora que en esta versión está interpretada por jorge calvo y bueno pues establecen toda una serie de relaciones de poder y de servidumbre entre los personajes que sirven para una reflexión auténticamente profunda e interesante de lo que significan las relaciones humanas es una función que como digo se ha convertido en un auténtico clásico las criadas este sábado en el teatro bretón el domingo turno para golfa también me gustaría que nos explicaras jorge pues hay detrás de esta obra de teatro se ha ido a los jóvenes una reflexión sobre las relaciones entre los jóvenes y las consecuencias que tienen dar una serie de pasos y luego además tiene una serie de enseñanzas muy interesantes para los jóvenes en cuanto a la relación de igualdad entre los hombres y las mujeres que es golfa en realidad es una función de teatro una función de teatro en la que partimos de una chica de 16 años que un día encuentra escrita en la pared del colegio una palabra golfa y otras más y se sospecha quien ha escrito este este mensaje en las paredes y es un chico joven también de 16 años con el que el verano anterior mantuvieron una corta relación que ella decidió cortar y surge la denuncia de los padres de ella sobre este chico como posible autor de los mensajes que se han escrito en la pared la función que desarrolla pues esto que acabo de decir es prácticamente nada porque la ficción la la función lo que desarrolla es un encuentro entre un sexólogo la madre del chico y los dos jóvenes como consecuencia de una sentencia de una juez que ha decidido que se establezca un diálogo grabado en directo para que sea consumido en streaming por los jóvenes y por quien quiera asistir al mismo de hecho un elemento fundamental de la función es que todo estamos viéndolo a través de una pantalla además de realmente con los intérpretes y de ahí se sacan toda una serie de conclusiones que en la función del domingo además pues serán contestadas las cuestiones que pudiera plantear el público por parte del sexólogo que ha asesorado a la formación de la función es decir que habrá un encuentro con el público posterior a la función del domingo y es una función realmente interesantísima y que yo creo que va a despertar el interés no solamente de los jóvenes que les va a interesar enormemente sino de los padres que posiblemente van a aprender mucho la idea de la función cuando surge pues en un juez precisamente que ejercía en granada y no sé si ejerce todavía que para los jóvenes que se encontraban en una situación de este tipo y las sentencias que se le aplicaban era precisamente el de establecer una serie de trabajos sociales o de determinadas enseñanzas que le sirvieran para reflexionar sobre lo que habían hecho pero aquí es una función de teatro realmente y hay cosas que se van desvelando a lo largo de esa conversación que se plantea entre los cuatro entre los cuatro personas enseñanzas claves conclusiones para los jóvenes ya saben este fin de semana las criadas y golfa en el teatro bretón de logroño vamos a continuar con con la agenda continúan también los jueves con flamenco y ya están a la venta jorge a partir de ya se ha abierto la venta las funciones para mayo y junio sí pues fundamentalmente lo que tenemos este mes para recordar es que quedan dos conciertos que fueron suspendidos durante el cierre del mes de febrero teóricamente hoy tenían que acabarse los jueves flamencos con el espectáculo de rocío molina pero esos dos espectáculos que precisamente son muy atractivos porque son dos conciertos de dos estilos de cante muy diferentes uno israel fernández un cantaor joven que está en el momento álgido de su carrera y que está siendo muy reconocido allí donde presenta sus trabajos que será el jueves día 22 de abril el concierto y pan sequito que cerrará este año el ciclo de manera imprevista que es un cantaor de largo recorrido y muy innovador a lo largo de su enorme carrera tiene 70 años y si es verdad hemos puesto también a la venta los espectáculos que tendrán lugar durante los meses de mayo y junio que son un total de 12 espectáculos que forman parte de diferentes ciclos y fundamentalmente hemos recogido en ese periodo muchos de los espectáculos que fueron suspendidos en el periodo del cierre de de finales de enero y febrero ciclos como el de escena de hoy que casi apenas había tenido lugar con va a tener cinco espectáculos en este mes de mayo fundamentalmente y primeros de junio y son muy atractivos todos porque ahí está la versión teatral de del best seller de santiago lorenzo los asquerosos con miguel rellán y según de la rosa en el en el reparto o la máquina de turing una interesante interesantísima propuesta que dirige el director argentino claudio tol cachir que los amantes del teatro de la rioja conocen muy bien con daniel grau como protagonista o principiantes en la adaptación del relato que del mismo título de raymond carver que ha hecho el premio nacional de teatro andrés lima y que cuenta con un interesantísimo reparto encabezado por javier gutiérrez o dribbling una función sobre las relaciones del poder dentro del ámbito del deporte con nacho fresnera es una obra de ignacio vidal un autor joven que está en un gran momento o la cuartada una función de suspense de la autora inglesa christie hall que cuenta con un reparto muy atractivo miguel hermoso maría castro y gorka ochoa junto con la danza que nos quedaban dos espectáculos uno de ellos interesantísimo con que se llama solos extremos que son dos solos de danza con la bailarina luciana croato esto será a primeros de junio luciana croato y con textos de poemas y coreografía de billy cowi en una producción cuyo director de producción es samuel retortillo que está afincado en y vive en la rioja y que desarrolla su trabajo aquí que es riojano y absolutamente recomendable unos solos fantásticamente interpretados por esta por esta excepcional bailarina absolutamente recomendable de verdad y otra pieza que es una giselle de la compañía de ballet corsia que es una compañía joven que se ha formado con toda una serie de bailarines que vienen de la compañía nacional de danza y que han presentado este su segundo trabajo en una versión de la giselle que es menos clásica de lo habitual pero que transmite igual la auténtica fascinación por el amor que supone giselle pues danza teatro flamenco desde luego el teatro bretón en todo su esplendor para los próximos meses para esta primavera tan cultural este despertar cultural jorge parece que ya no hay que por contra programar no vamos a confiar cruzar los dedos en que no haya que retrasar obras y aplazar otro tipo de obras ojalá la tónica y la dinámica sea sea esta de continuar pues con lo programado ojalá ojalá así lo deseamos si vuelve a suceder espero que no pues volveremos a reprogramar porque hay funciones como el coronel no tiene quien le escriba que es yo creo que la quinta vez que la hemos programado en la quinta vez que la hemos programado es decir ha tenido suspensiones propias de los cierres que hemos tenido pero además tuvo algún problema de cobit dentro de la compañía en cuando la traíamos en septiembre con lo cual la quinta no la cuarta vez que la programamos desde que ha habido compañías que hemos estado que se han reprogramado en tres ocasiones hay que destacar la voluntad importante de las administraciones no solamente del ayuntamiento de logroño sino en el resto de ayuntamientos del país que que sostienen los teatros municipales y que sostienen la actividad teatral ha sido muy importante porque se está apoyando la actividad gracias también a que los teatros se tienen abiertos a pesar de los aforos reducidos con los que contamos que impiden tener una mayor recaudación que haga más sostenible la actividad luego ese esfuerzo hay que reconocerlo también porque es un aporte que hacen en el caso concreto nuestro el ayuntamiento de logroño por mantener la actividad y el trabajo de las empresas y las compañías porque claro la mayoría de las compañías son empresas privadas la absoluta mayoría entonces es una cuestión fundamental está respondiendo jorge el público logroñé riojano sí sí está respondiendo muy bien solventamos el problema del del nido inicial para ver cómo respondían a lo programado en la nueva situación y el público se ha ido acomodando se ha ido dando cuenta de que el espacio es seguro que la mascarilla se mantiene durante todo el desarrollo de las representaciones que se entra y se sale de manera escalonada que se mantienen las distancias que se hace en labores de higiene permanente de todo el espacio y de ventilación es decir que esa seguridad ya se consigue se ha conseguido el público lo ha reconocido y responde pero hay una parte del público que es el público más mayor ese hay que recuperarlo y eso tenemos que recuperarlo porque si hemos notado que ha mermado no que ha desaparecido pero sí que ha mermado ese público que teníamos en determinados espectáculos muy amplio superior a los 70 incluso superior a los 80 años pues este hay que recuperarlo y se recuperará yo creo que también con la generalización de las vacunas y que recuperemos un poco una situación más más normal pero hay programaciones por ejemplo como las de san bernabé o las de san mateo que eso normalmente tira de un público mayor que le gusta de las comedias que programamos en esas fechas y ese público está por recuperar todavía en su inmensa mayoría pues ojalá que se recupere pronto igual que se ha recuperado el subir el telón en el teatro bretón gracias jorge girantes director del teatro bretón de logroño gracias muchas gracias centro comercial experience parque rioja te ha ofrecido la información de cultura y ocio en 7 magazine y ahora vamos hasta la redacción de la 7 de la rioja y esta nuestra compañera maría amabe presentadora del programa punto de encuentro hola maría cuéntanos por qué pasa la actualidad de este jueves qué tal silvia muy buenas tardes bueno pues hablaremos de datos la rioja recibirá 2,69 millones para financiar con ayudas directas la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables y también la instalación de infraestructuras de recarga esta nueva edición aumenta las ayudas directas para particulares y autónomos y va a financiar con hasta 9.000 euros la compra de furgonetas y con hasta 7.000 la adquisición de turismos e incluso 1.300 por la compra de motocicletas en cuanto a las ayudas a empresas se otorgará una mayor cuantía a las pymes y también se fomentará lo que es el achatarramiento llegando a repartir cuantías de hasta 4.000 euros por la compra de un turismo eléctrico hablaremos de más números porque el gobierno va a destinar 700.000 euros del plan estatal de vivienda para ayudar a colectivos especialmente vulnerables y se amplía a las víctimas de violencia de género personas objeto de desahucio de su vivienda habitual o personas sin hogar la cuantía de esta ayuda podrá alcanzar hasta los 600 euros al mes y se verá graduada respecto a la situación económica del beneficiario y en caso de familias numerosas o cuando una persona con discapacidad o dependencia forme parte de esa unidad de convivencia y sea necesaria una solución habitacional adaptada a sus características la ayuda incluso podrá ser de hasta 900 euros al mes y este que vais a ver es el momento en el que la guardia civil destruye mediante una explosión controlada un proyectil de artillería presumiblemente de la época de la guerra civil española que fue localizado semi enterrado en una zona del barranco del río lumbreras y la cola del embalse de san andrés en la sierra de cebollera el artefacto fue hallado por un senderista que transitaba por la zona bueno pues de este y otros asuntos en unos instantes aquí en punto de encuentro os esperamos a todos gracias maría eso será en unos instantes en punto de encuentro con maría maabe y óscar galvez y hoy nos vamos a despedir con la música de reincidentes que actúa este fin de semana en el teatro bretón de los herreros en aro con la música de reincidentes nos vamos llega ahora punto de encuentro adiós porque habrá tantas mujeres pendientes del culebrón porque habrá tantos chavales que necesitan su razón porque habrá tanto dinero metido en el rock and roll porque habrá tanto madero y tan cabrón porque hay tantos africanos que se ahogan en el mar porque habrá tanto trabajo de guardia de seguridad porque siempre al millonario no defiende el militar porque habrá tanto cafic en mi ciudad ya está